Volvete a creer, volvete a creer Si ella es tan loco, si me pongo a recordar No hay forma de amar, me he hecho llorar Fuiste la reina, yo soy yo, cambiaste a mi corazón Y ahora prefiero regresar, olvidando a que nadie Que me baje Na, 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 na Va a que ver, va a que ver más, va a que ver